Vamos a hacer que el mundo se ponga de reyes a nosotros. Así es, así es. Lo vamos a lograr. ¿Sabes? ¿Quién nos va a poder parar? La muerte. Y como nosotros somos inmunes a la muerte, nada nos va a parar. Negro, ¿y quién cree que tenga los huevos para meterse con nosotros? Nosotros somos la mano negra. ¿Y cómo somos la mano negra? El que se meta con nosotros. ¡Lo matamos! Nosotros la producimos. Nosotros la distribuimos. Todo el mundo la consume. ¡Eta cocaína! ¡Eta cocaína! ¡Fuera! Pensé que nunca iban a venir. Tranquilo que llegó la diversión. Pensé que iba a haber más gente. Tampoco no creo que aguante con todo lo que trajimos. Mezco que yo soy el que pago, hermano. ¿Se va a decir de patrono o qué? ¿Para qué más en la platina? ¡Cuidado! ¡Vámonos, persevero! ¡No! ¡No, ándenme! ¡No, ándenme! ¡No, ándenme! Me dio la negrita Que es negro Que esos manes se me tiraron la cabeza Juanita despiértese por favor Mi puta Despiértese negrito Me dio laachel Suiza